Ladies and gentlemen, you are about to see a story of murder, greed, corruption, violence, exploitation, adultery and treachery. Los que vinieron a este concierto, vengan de vuelta a este concierto, pero vamos a tocar el día 8 y 9 de diciembre a las 20 horas en el Teatro Ángela Peralta. Bewitching Broadway es un programa muy interesante porque tiene música de Broadway desde 1928 hasta el día de hoy. Y se enfocan algunos de los personajes que de pronto no recordamos tanto de Broadway, que son las brujas, de pronto los personajes más oscuros, la parte más misteriosa de Broadway. El primer musical que vamos a, primero históricamente que vamos a tocar es The Three Penny Opera, que tiene música de Kurt Weill y fue escrito por Bertolt Brecht, pero también vamos a llegar a este musical MJ que está basado en la vida de Michael Jackson y muchísimos otros musicales que son muy conocidos por el público de las grandes partituras que se han escrito, como por ejemplo El Fantasma de la Ópera. Vamos a tocar una suite orquestal que presenta muchos de los temas principales, pero también vamos a escuchar a uno de los cantantes cantando Music of the Night. Vamos a tener varias obras de Wicked, varias canciones de Wicked. Vamos a tener también La Sirenita, que no sé si se acuerdan, pero había una bruja marina en La Sirenita. Así que son todos estos personajes sobrenaturales, la parte oscura, la parte interesante de Broadway. Y lo vamos a hacer con un grupo de cantantes espectaculares. Son todos, vienen de Estados Unidos. Yo los conozco ya desde hace muchos años. La persona que puso este programa, que armó el programa, la fuerza creativa detrás de esto es Scott Coulter, que vive en Nueva York por muchos años. Ha cantado en Broadway, ha cantado en muchos espectáculos de cabaret. Y él conoció a Stephen Schwartz, el compositor de Wicked, muy, muy, muy temprano. Realmente Schwartz fue el que lo descubrió a él y lo trajo a cantar su música. Así que Scott fue una de las primeras personas que cantó la música de Wicked. Y él fue el que se imaginó este programa. Él ha estado aquí también en Mazatlán varias veces, ha hecho algunos de los conciertos navideños. Hizo un concierto de Music of the Nights, también hace como unos 6, 7 años. Así que si se acuerdan, saben que es un excelente cantante. Y él es buenísimo también como maestro de ceremonia. Nos va a contar un poco por qué escogió las obras, cuáles son las obras que íbamos a estar cantando y por qué son interesantes. Y todos los cantantes que traen son de muchos de sus amigos, mucha gente que ha estado por mucho tiempo en Broadway. Otro de los cantantes es Jessica Hendy, que fue una de las personas que cantó Grisabella en el musical Cats. Y ella va a estar cantando Memory, una canción favorita de todos los que nos gusta la música de Broadway. También tenemos un excelente pianista, John Boswell, que vive en Los Ángeles, pero trabaja mucho con Scott y conmigo también. Yo he dirigido, no este concierto, pero he ido conciertos con Scott y con muchos de los cantantes en todo Estados Unidos. Lo he dirigido con ellos en Detroit, en Pittsburgh, en Tulsa, Oklahoma, en Texas, y ellos han viajado por todas partes. Algo que les quería contar es que este programa, Bewitching Broadway, como tiene esa temática que está un poco conectado con la época de Halloween, normalmente se presenta como por estas épocas desde finales de octubre hasta comienzos de diciembre. Así que no se presenta todo el año, es una oportunidad muy especial de poder escuchar esta música. Y esta semana es la primera vez que lo presentamos internacionalmente. Se ha presentado ya en Estados Unidos varias veces, pero es la primera vez que lo llevamos por fuera del país. Otros cantantes que van a estar con nosotros, que seguramente les van a parecer espectaculares. Uno de ellos se llama Campbell Walker Fields y es el más joven de todos, no le puedo decir la edad, pero es el más joven de todos. Y él fue parte del concurso America's Got Talent, así que un gran, gran, gran talento que Scott descubrió de cierta manera y lo hemos estado presentando en muchos sitios. También va a estar con nosotros Alex Gatlin, que acaba de tener su Carnegie Hall debut recientemente. Así que realmente es un grupo de cantantes espectacular y además son muy buenas personas. Obviamente hemos estado disfrutando Mazatlán, ellos tuvimos el primer ensayo con orquesta y cantantes ayer y después salimos a caminar un poco por el centro histórico y bueno, conocer la ciudad. Ya habíamos estado todos acá y siempre tenemos muy buenos recuerdos, pero siempre hay algo más que queremos descubrir. Así que hay un gran ambiente de camaradería dentro de los músicos, de los cantantes. Y yo sé que se van a dar cuenta cuando escuchen el concierto de que realmente todos somos amigos y también queremos que ustedes se vuelvan nuestros amigos cuando vengan al concierto. También quería hablar de la Camerata Mazatlán, que es la orquesta que va a estar tocando. Es la primera vez, yo ya he estado aquí en Mazatlán, pero la primera vez que trabajo con esta orquesta en particular y son realmente un grupo excelente de músicos. Así que ustedes tienen mucha suerte de tener una gran orquesta aquí en Mazatlán. Yo soy de Colombia y llevo en Estados Unidos más de 20 años. Me mudé a Estados Unidos en el año 2000 y he vivido en diferentes partes. En Texas primero, después en Kansas City, en Oklahoma, después en Pittsburgh. Pero he dirigido por todo el país y también he dirigido por todo el mundo. Y realmente les puedo decir que los músicos de la Camerata Mazatlán son excelentes músicos. Así que ha sido un verdadero placer poder trabajar con ellos y conocerlos. Y el teatro Ángela Peralta es espectacular. Bueno, sé que además de eso, la parte técnica, la parte de luces, siempre hacen un trabajo increíble. Scott dice que de las mejores fotos, de las mejores imágenes que él ha tenido de sus conciertos, han sido aquí en Mazatlán sus favoritos. Yo no les puedo decir porque yo estoy en el podio, yo estoy mirando la orquesta, así que no alcanzo a ver las luces tanto. Solamente cuando veo los videos después me doy cuenta, pero realmente es un teatro muy especial. Y para mí, como un director latino que vive en Estados Unidos, para mí también es muy interesante vivir como en esta, la mezcla de las culturas, de cómo se hacen las cosas en nuestros países, de cómo se hacen las cosas en los Estados Unidos y encontrar a través de la música una manera de hacer las cosas, de hacer las cosas juntos. Y muchas veces yo dirijo música latinoamericana en los Estados Unidos y es de las cosas que más placer me trae, es poder presentarles nuestra cultura a los Estados Unidos. Y ahora estoy haciendo lo contrario, que es traer la cultura de los Estados Unidos, la cultura de Broadway, acá a la ciudad de Mazatlán. Así que realmente va a ser un concierto espectacular. Bueno, dos conciertos, el 8 y el 9, conciertos espectaculares. Y no se lo pierdan, compren boletas, compren etiquetes, apenas puedan. Vengan las dos veces, les puedo decir como músico que nunca se hacen las obras de la misma manera. Uno cree que si no a un concierto una vez ya lo vio, no. Muchas veces los cantantes cambian un poco aquí, un poco allá, cosas suceden. Así que es muy importante ir. Si pueden ir a los dos, vayan a los dos. Les aseguro que se van a disfrutar, que van a disfrutar mucho. Y luego, desde cuando uno escucha la misma música, la segunda vez y cerca de la primera vez que la escuchó, van a descubrir muchas cosas que la primera vez no la escucharon. Es como cuando uno ve una película. La primera vez le impacta, le gusta el Neraldi. Cuando uno la ve la segunda vez, empieza a darse cuenta de más sutilezas y de más conexiones. Lo mismo pasa con la música. Así que si pueden, vengan a los dos conciertos. Y obviamente avísenle a toda la familia, a todos los amigos, que este concierto va a suceder aquí en Mazatlán. Es realmente algo que si ustedes quisieran escuchar este tipo de cantantes, este nivel de cantantes, tendrían que viajar a los Estados Unidos a muchas partes. Y es increíble que como parte del festival se están presentando aquí. No tienen que ir a ninguna parte, nada más ir al centro, manejar, caminar como llegan al centro. Una manera muy fácil de acceder a la cultura y de acceder a una de las grandes voces internacionales. Pero también apoyar la cultura local, la Camerata Mazatlán y el trabajo del Instituto y del Teatro Ángela Peralta. Así que les recuerdo, dos conciertos, el viernes 8 y el sábado 9 de diciembre. Y los dos conciertos son las 20 horas. Pueden conseguir las boletas. Y si vienen, por favor, salúdenme. Yo intentaré ir a la parte del público después del concierto para ver si alguno escuchó este podcast, alguno vio este podcast. Vengan, por favor, y déjenmelo saber. Muchas gracias y espero verlos el día de hoy el sábado. Festival Cultural Mazatlán presenta Un concierto espectacular con la música de los grandes musicales Be Witching Broadway El Teatro Ángela Peralta vibrará con la música del fantasma de la ópera Wicked, Cats, Chicago, La Sirenita, Into the Woods y Mad En las voces de grandes cantantes de la meca del teatro musical Viernes 8 y sábado 9 de diciembre, 8 de la noche, Teatro Ángela Peralta Boletos en taquilla